Os invito a todos a vivir este tiempo de acción de gracias como Iglesia, en la Iglesia y en España. Y a vivirlo con esa esperanza de que nuestras raíces cristianas y nuestras vivencias religiosas católicas se tienen que reconstruir y revivir en nuestras familias, en nuestras parroquias y en nuestros hogares. Y vivirlo con la misma ilusión y tesón con que las hemos recibido. Para que aquellos que van a continuar en nuestra fe y en el momento en los que la estamos viviendo sea un tiempo de testimonio, de evangelización y sobre todo de esperanza. Así es como la Iglesia en España nos convoca a todos a vivir este día de acción de gracias el próximo 30 de junio en el Cerro de los Ángeles para dar gracias a Dios nuevamente y una vez más en nuestra historia de esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Pido a Dios por todos nosotros, pido al Sagrado Corazón de Jesús para que cada día sepamos amar más y mejor y sobre todo pido a María Santísima que interceda por nosotros para acercarnos con dulzura a pesar muchas veces de las tristezas del momento pero también de los grandes signos de esperanza. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¡Gracias!